Muy buenas a todos, carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo a petición de Ernesto Rivera para la sección del blog de Chucky. Él me dijo que hablase sobre las armas de Chucky más utilizadas o preferidas. Yo he decidido fusionar un poquito estas dos ideas y hablar un poco de las armas que me parecen que han sido más interesantes que ha utilizado Chucky. Así que muchas gracias por esta petición, te dedico el vídeo, te mando un abrazo y ¡comenzamos! Antes de comenzar con el vídeo os recuerdo que podéis darle like y seguir a la página del blog de Chucky. Una página que creé en 2012 y que os trae siempre las últimas noticias sobre Chucky. Así que si queréis estar informados, seguid a la página en Facebook. En el quinto puesto es situado el hacha. El hacha es un arma que realmente Chucky no ha utilizado demasiado, pero en Sid y en Kurs sí que le da algo de utilidad. Aunque en Sid es cierto que le da más utilidad a Glenn al cargarse a su padre con ella. Pero ese hacha sirve para cargarse a Tiffany muñeca y también para cargarse a Ian en la maldición de Chucky reventándole la boca. Con la típica frase ingeniosa de saluda a tu mujer si puedes. Creo que es un arma que podría haber estado más explotada a lo largo de la saga. Pero es un arma que me gustó bastante y también utiliza para ir contra Nika. Pero la cosa falla porque le dan la pierna y ella ahí no siente nada. Es inmune, por lo tanto Chucky ahí tuvo problemas. Quinto puesto, el hacha. En el cuarto puesto quiero destacar la regla que utilizó para matar a la señorita Calterwell. La verdad es que es una muerte que para mí es muy icónica. Y aunque es cierto que es bastante rara porque llegas a pensar. Es imposible que del golpe con el aire inflado la mujer se caiga tantos metros hacia atrás. Y luego a golpe de regla, pues bueno, la regla hace daño. Pero estamos viendo que es un muñeco. Tampoco creo que la mate de una regla. Pero en fin, es bastante interesante esa muerte. Es una muerte que a mí me gusta mucho. Como digo, es bastante icónica. También podría usar el aire inflado que utilizó previamente la regla. Pero la regla es el punto clave. Así que en este puesto la veo bien. Otra arma entre comillas que quiero destacar es el muñeco vudú. Y es que muchos sabéis ya que me gustaría que se tratara más el tema del vudú en esta saga. La primera es la que más lo hace porque no solo tenemos ese muñeco vudú. Sino que también tenemos el cuchillo vudú con el que asesinó a John. Y creo que ese muñeco vudú podría dar dado mucho más juego si lo hubiese utilizado con otros personajes. E incluso si alguien lo hubiese utilizado contra él. Pero quiero destacar el muñeco vudú porque creo que es una muerte bastante interesante. Y ahí se demuestra por primera vez lo cabrón que puede llegar a ser Chucky. Así que destaco en el tercer puesto el muñeco vudú. Para el segundo puesto he decidido destacar las armas de fuego. Y es que a Chucky durante la saga lo hemos visto utilizar pistolas, lo hemos visto utilizar escopetas, lo hemos visto utilizar granadas y la verdad es que aún se le podría dar mucho más juego. Lo de la escopeta como he dicho antes realmente él no la utiliza pero sí que la usa para que la utilicen los demás cuando cambia las balas de pintura por las balas reales. Por lo tanto de alguna forma se puede decir que la ha utilizado. Recordemos que en esa película lleva un cinturón de balas que le hacen bastante al guerrillero. Y luego también en esa película utiliza la granada que finalmente Widers se sacrifica para ayudar al resto del grupo. Las armas de fuego están presentes en esa película sobre todo porque es la versión bélica de Chucky pero se ha utilizado más adelante y sinceramente creo que eso es un recurso bastante fácil utilizar un arma de fuego. Creo que a todos nos gusta más ver a Chucky como se ensucia las manos con diferentes armas afiladas. Pero hay que reconocer que algunas de esas armas de fuego nos han dado unas muertes bastante interesantes. Y en el primer puesto y como creo que no podía ser de otra forma destacó el cuchillo. El cuchillo con el que Chucky ha matado a muchísimos personajes y que le encanta usar. Cuando hablo de cuchillo hablo de cualquier arma blanca. Ha utilizado también navajas, ahora en cool lo veremos con bisturis. El uso de armas blancas en la saga mola bastante porque hace que Chucky tenga que enfrentarse cuerpo a cuerpo contra su víctima. Y siempre mola. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son las armas que yo destaco de la saga. Obviamente cada uno tendréis un arma favorita así que podéis decirme en comentarios cuál es vuestra arma favorita. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós.